¡Eh, Yango! ¿Cómo estás? La verdad, me gusta tu estilo, eh. Tomá, te dejo una tarjeta. Vos llamame. Yo puedo llevar a tu personaje bien arriba. Hasta podés ser campeón. ¡Llamame! Te voy a ayudar. ¿Qué decís? Yo no te vas a con nadie. No, te equivocaste, eh. Te voy a ir mal, eh. ¡Muy mal! Vibra, 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 vibra el microestadio sudamericano. Se viene el cierre de la tercera fecha. ¡Ah, pura lucha, pura adrenalina! Camino al final del programa. Suenan estos acordes. Porque se viene una de las sensaciones del 2015. Realidad en el 2016. Viene de una derrota. Y hoy quiere salir del perdedor. ¡Aparece el bombero! ¡Aparece Shango! ¡Aparece Shango! El conocido como el kamikaze aéreo. Nuevamente en el microestadio sudamericano. Para demostrar que es una realidad en esta temporada. ¡Aquí está el bombero! Así es, el favorito de las redes sociales. La gente, día a día, va afianzándose como un gran luchador dentro de la historia de nuestro país. Y aquí está Shango, el bombero. Ven acá conmigo. Comienzan a sonar los tambores africanos. ¡Porque aquí va a aparecer al que se lo conoce como el guerrero Ashanti! ¡Aparece Muzambe! ¡Aparece Muzambe! Y ahí está Tutu. Uno de los más queridos en el ambiente de la lucha profesional. Saludando al público, Muzambe. ¡Viene de una victoria el africano! Comenzó con el pie derecho. Y ahora va contra el bombero. ¡Qué pelea vamos a tener! ¡El León Jefe contra el León Joven! que quiere destronar, que quiere destronar al guerrero africano, ahí está el bombero, la sangre nueva contra la experiencia, la agilidad contra el músculo, Tutu y Sango en la tercera lucha, arbitra como es habitual Rodrigo García Arsendi, vamos camino al cierre de la tercera fecha y aquí cuando lo disponga el árbitro del encuentro, comienza la lucha, Tutu y Sango, 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 Tutu. Está todo dispuesto en el cuadrilátero, Sango que le entiende la mano correctamente, a Musambe, salud Musambe, son dos luchadores correctos, claro que sí, se niega el saludo Musambe, correcto, bien, bien, como dos caballeros del ring se saludan y así va a comenzar esta última lucha de la tercera fecha de esta nueva temporada de lucha extrema. Mayor poderío para el africano, Moet, respeto al bombero, sabe que no va a poder con la fuerza de Tutu, confío en la agilidad y la destrella de Sango y ahí está, la llamada de iniciación, postura de árbitro, domina con el candado, cerrado el bombero. Ahí lo tiene con un candado, va contra las cuerdas, lo iba a operar, lo esquiva y perfecto. Así es como comienza esta lucha, demostrando fuerza, demostrando energía, Sango el bombero, pero también la demuestra Musambe, Tutu ahí, parándose en el cuadrilátero, bien firme y ahí venía la patada por parte de Sango. Y ahí está el bombero, intenta el bombero, se lo pudo, fue con patada y volteó al africano que está en la lana. Se viene la vuelta, lo saque, pasaje y ahí está el bombero, lo saque en uno, Tutu. Ahí está Django. Ante un Musambe muy, muy fuerte, pero sin embargo, ahí está, la patada de Django, el bombero que resonó en el rostro de Musambe. Y iba a buscarlo el guerrero Yanti, sin embargo, Django lo esperaba, impresionante, por algo es el kamikaze aéreo. Comienza a sentirse cómodo en el combate el bombero, empieza a faltarle el respeto a Musambe y eso me gusta. Es intrépido el bombeo, golpea la pera, repite, ahí van los de la soja. Bienvenido a tierra africana, talle 45 en la cabeza y repite Tutu. Dos veces el pie de Musambe sobre el rostro de Django, el bombero. Y ahora vino el pisotón, lo va a buscar con guillotina. Uno, dos, parecía liquidado Django, pero no, todavía no. Quiere continuar con la lucha. Tiene enfrente un rival muy poderoso. Estamos hablando del guerrero Yanti, estamos hablando de Musambe. Toma de sumisión por parte del guerrero Yanti, Musambe, Tutu. Ante un Django el bombero muy dolorido. Retumbó el castigo por la espalda, venía la patada de Musambe. Django que no puede ponerse de pie, lo busca una vez más. Saca un derechazo a la cabeza, al rostro, a la cara. El golpe de antebrazo, no le da respiro, no le da pausa. Ahí está, Musambe Tutu, la experiencia hoy. Dueño del ring en este momento, ante Django, el bombero que se cae desplomado en el cuadrilátero. Bien entrenado Tutu, máxima definición en la espalda del africano, pero me llama la atención. No se enjuagó el pelo, envejeció de golpe. ¿Qué le pasa al Moreno? Tiene el pelo blanco. Así es, nos sorprendió a todos cuando ingresó Musambe Tutu. Con este color en la cabellera, retumba también el cuerpo de Django, el bombero. Y ahí está, venía, justo el planchazo. ¡Ay, parecía! Parecía que la ganaba ya Musambe, pero todavía no. ¡Oh, ojo que el público está alentando al bombero! Comienza a hacer sentir el vigor Musambe. ¡Va perdiendo energía, pero se lo ve maltrecho a Django! ¡Es el momento del africano! ¡Ahí va Tutu con la vela y al piso el bombero. Comienza a apagarse la llama sagrada, pero todavía queda algo. Le tengo fe al bombero Moreno. Sé que algo se guarda este con el luchador. Está confiado Tutu. Confía en su experiencia, confía en sus músculos. Pero no es de fiar a este bombero. Ahí está, le escapa el bombero. Lo iba a buscar Musambe, se le escapa a él ahora. Y ahí lo recibía con patada en el rostro. Lo deja tendido una vez más en el suelo. Musambe se retuerce del dolor. Django, el bombero, sufre y bastante. El representante argentino, Musambe con toda su energía. Musambe que lo mira detenidamente y lo va a ir a buscar una vez más. No le va a dar la oportunidad de que Django pueda recuperarse. Una vez más lo castiga. Saca el rechazo perfecto. Una y otra vez lo demuestra. Silencio, pide Musambe. Silencio total en el estudio. Me dolió a mí. Silencio una vez más. Retumba en todas las pantallas del QM. Le pone el pecho a la bala el bombero. Ahí está Musambe. Va a tomar envión. Abajo los dos. Y ahí está la percha de Tutu. Afuera. Se pasó de potencia los gitanos. Y están los dos debajo del ring. Comienza la vuelta de protección. De García Rosendi. Y es el momento de Tutu. ¡Buenos dos! 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 No logra recuperarse Django. Musambe lo castiga una y otra vez. ¡Contra el esquinero! Es fuerte el impacto que acaba de recibir Django del bombero contra uno de los esquineros del cual ya no. ¿Qué hace Tutu? ¡Pelé, Tutu! ¡Pelé con el bombero y no con el público! Estoy notando un cambio de actitud en los comportamientos de Tutu, tanto en la fecha que pasó y en esta. Está poco tolerable. Comienza a pelearse con el público. Usa elementos antirreglamentarios. Este no es el Musambe que yo conozco, Moreno. Lo habíamos dicho en la primera presentación. Musambe tiene cambios de actitudes por momentos y lo está demostrando. Ahí está el bombero. Ahí apareció Django y se la dio de lleno en el rostro a Musambe. El bombero volvió al ring. ¡Ahí va el camicasio aéreo! ¡Súper vuelo! Y afuera la pista de aterrizaje se volvió oscura y era Musambe que recibe al bombero. Ahí están ambos muy sentidos debajo del cuadrilátero. Mientras el árbitro hace la cuenta de protección para ambos luchadores. Intentan ponerse de pie. Musambe y Django el bombero. Ahí está el bombero. ¡No, bombero! ¿Qué va a hacer? ¿Qué hace? ¡No, no, 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 no! Le dice que no el árbitro a Django. Le dice que no. Sin embargo, es Django el que sube al cuadrilátero a Musambe. Lo va a castigar. Pero el que saca el derechazo, el hachazo, el perchazo, saca todo. Musambe para no permitir que Django utilice esa silla. Pero no, no me lo imagino a Musambe utilizándola. ¡No, Musambe! ¡No, Musambe! ¡No! ¡Bien, correcto! ¡Bien, volvió! Recapacitó. Correcto, correcto. Musambe dejando de lado la silla. ¡Abajo! ¡Django! El bombero vuelve a buscarlo a Musambe. Y abajo está todo permitido, dicen. Abajo está todo permitido. Cuidado. Lo mide, lo estudia. Ahí está. Y ahí el que vuela es Musambe. Superbalo de cañón de Tutu. Salió del perímetro sobre el cuadrilátero. Sobre el bombero. No reacciona Django. Otra vez. Ojo, ojo, ojo. ¿Qué busca? ¡No, Musambe, no! Devuelve una silla y agarra otra. Deja el plástico porque le gusta el metal, que es más contundente. ¡No! Se lo decía Moreno. Este no es el Tutu que conozco. ¡No! No, 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 no. No es la reacción que el público espera de Musambe Tutu. Estoy con el bombero. Sí, se suba. Dile que sea su lucha, señor. Usted no es el Musambe que yo conozco. No es lo que espera la gente de Musambe. No espera esta reacción. Sin embargo, Musambe va a repetirlo. ¡No! Piedad, Musambe, no. Desconcierto total por el accionar de Musambe. Desconcierto total. Se enoja, se enoja. Se enloquece. Está rabioso el africano. ¿Qué le pasa? No comprendo las actitudes de Tutu. Está desencajado Moreno. No fue a buscar una vez más. ¡Cabezazo! ¡No! Parecía que lo noqueaba Musambe con ese cabezazo. Y ahora, una vez más, busca el blanco perfecto. Pero no. Ya ahí está. Reaccionó, Jango. Reaccionó el bombero. Cuidado, cuidado, cuidado con el bombero. ¡Devolución de gentileza! No puedo creer hasta dónde ha llegado esta lucha. Jango también utilizó la silla para castigar por la espalda a Musambe. Los dos están muy doloridos. Los dos están dejando todo arriba y abajo del ring. El bombero se recupera. Derechazo en el rostro de Musambe. La quiere liquidar. ¡La quiere! Tremendo lo del bombero. Hace méritos para quedarse con la lucha. ¡Uno, dos! ¡No! ¿De dónde saca fuerzas el africano? Lo miro y no lo creo, Moreno. ¿Cómo soportó ese golpe? ¡Esto es increíble! ¡Qué final que nos está ofreciendo hoy Lucha Extrema! ¡Una lucha con todos los condimentos! ¡Se posiciona! ¡Sale la sangre africana! ¡Comienza! ¡Golpea el bombero! ¡Golpea Tutu! ¡Golpea el bombero! ¡Golpea y Tutu! ¡Bum! ¡Bum! ¡Está desencajado Musambe! ¡Está como loco! ¡No tiene piedad! ¡Está es una máquina de demoler, de golpear y de aliquilar! ¡Se la devolvió Musambe! ¡Se la devolvió! ¡Le baja el pulgar! ¡El guerrero africano! ¡Lo va a liquidar! ¡Diango el bombero! ¡Que regresó con todo este 2016! ¡Pero que sin embargo! ¡Se le está complicando hoy! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Golpea! 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 ¡No! La garra de Kualaizer contra Tutu, sorpresa del africano, se va el bombero, puse Tutu también, nadie quiere pelear con el Kualaizer, hasta la mismísima montaña de búnculos que es Muzambe, se retiran de la presencia de Kualaizer, y así nos vamos, entre pelumbras, con una nueva victoria de Tutu, hasta la próxima, cuando el reloj marque las 14, cuando sea domingo, y cuando sintonices QM, para seguir viendo más lucha extrema. La lucha aquí está, viva, la lucha aquí está, viva, 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 viva. Viva la lucha argentina, viva la lucha argentina, viva, viva, viva. La lucha aquí está, viva, 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 v